Continuamos, el edil departamental por el Partido Nacional, Miguel Jiménez, opinó sobre la decisión de archivar los casos de la Comisión Investigadora porque no había documentación que constatara irregularidades por parte del Gobierno Departamental en el periodo pasado. Bueno, sí, nosotros teníamos cuatro investigadoras que habían quedado de la legislatura anterior, que inclusive ya en la legislatura anterior nos habíamos conversado porque había una comisión que refiere al camino topador que desde el año 2018 no se reunía, porque no había documentación, supuestamente por lo que habían dicho los funcionarios que habían ido a la comisión se habían llevado mucha documentación, nosotros revisamos el sistema informático, tampoco figuraba, entonces nosotros estábamos truncados y lo íbamos a sacar ya la legislatura pasada, íbamos a archivar. Lamentablemente vino la pandemia, después de aquello se estiró la política que se postergó, quedó para atrás. Lo mismo estaba pasando con la investigadora que refería al ómnibus crear que había llevado una mercadería para la colonia Artigas, que un funcionario de la Intendencia Municipal, él se hizo cargo, dijo no, no, fui yo que di la orden, porque eso siempre lo hacíamos, cuando algún productor pedía que se llevara alguna cosa para campaña, va al camión y lleva, va al camión. Es más, nosotros ni habíamos visto la mercadería porque había que pasar por la barraca Araujo para levantar, levantaron de ahí, ni sabían lo que era. Bueno, él se hizo cargo, no tuvo orden de intendente. Claro, lo que pasa es que como iba para la colonia Artigas, se creía que iba para el establecimiento del intendente y no tenía nada que ver porque nosotros averiguamos, era para otra persona que no la vamos a manosear tampoco, que había pedido que se llevara. Y después teníamos el tema de Baltasar Blum, que ya iba en el acta 34, ya habíamos hecho 34 reuniones y realmente no habíamos constatado de que hubiera dolo o ilícito o cosas realmente complicadas, ¿verdad? Entonces ya en esta legislatura habíamos conversado a nivel de coordinación de ediles del Partido Nacional Blanco, bueno, que vamos a armar una comisión y vamos a sacar todo eso, porque eso fue una irresponsabilidad de los ediles de la administración anterior, en la cual me incluyo, porque vos no le podés dejar ese choclo, vamos a decir así, a los ediles de ahora para leer 34 actas, algunas que eran un mamotreto de 2 centímetros, 3 centímetros de altura, para poder saber o decidir qué era lo que pasaba, porque entran totalmente, más que el 80% de la Junta son ediles nuevos. Fue una irresponsabilidad de los ediles anterior, donde me incluyo. Entonces lo habíamos planificado nosotros estudiar, armar una comisión de ediles antiguos, yo participé de tres de esas cuatro comisiones, y bueno, mira, probablemente sí vamos a archivar todo eso, pero como ahora el día, y eso probablemente lo íbamos a hacer en el plenario del día 15, que va a ser postergado para el día 16, porque tenemos un partido clásico, entonces para evitar, porque el plenario de ese día nosotros queremos hacer el lanzamiento de un informe de los técnicos de Odelar por el tema política de frontera. Entonces ahí se decidió, bueno, vamos a tratar de sacar todo esto en este plenario, ya que había prácticamente un consenso de que sí, que íbamos a archivar, porque consta en acta de que varios ediles dijeron, sí, probablemente el final iba a ser este.